Yo no sé qué hacer Esta situación diverte tanto Escondidas no pueden escugar Mi vida y hoy Y mi vida con otro Yo sé yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Tú haces yo vida, mi vida herida Yo sé yo vivo, soñando No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguí mintiendo En ese nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca os da que vi perdi y amará Si voy conmigo, tú te amo Y hoy conmigo, soñando Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Mi vida herida Mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Y así yo vivo ¡Gracias! Gracias. Bueno.